Te conozco tan bien, sé que fue para recernos No te diré qué hacer, llorando por mí te llevo Por mí te llevo, déjame decirte Se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a riendo, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta más, aparentemente más Agua y de vacaciones, mis felicidades Muy lindo en Instagram, lo que postea Como te va de bien pero te haces mal Porque el amor, mientele a todos tus seguidores Que los tiempos de ahora son mejores, no creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá que hacer amores Tú y yo fuimos uno Lo hacíamos en ayunas antes del desayuno Fumábamos la fuga y te pasaba tu amor Y ahora en esta guerra no ganás Y si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se les juntan Ya déjame hablar, por favor no me interrumpa Si te hice algo malo entonces te disculpa A veces los problemas aún no se les juntan Oye, baby, pero no es ustedes Puede que no te haga falta más, aparentemente más Agua y de vacaciones, mis felicidades Muy lindo en Instagram, lo que postea Muchas gracias a los ángeles Ayúdame por ti Puede que no te haga falta más, aparentemente más Agua y de vacaciones, mis felicidades Muy lindo en Instagram, lo que postea Pa' que tu manía veas Como te vale bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Muchas gracias a los ángeles Espero que se hayan disfrutado esta gira Don Juan y el Street Tour 2023 Pero recuerden una cosa ¡Gracias! 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 Muchas gracias a los ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!